Infitulua se une a la recuperación del medio ambiente por medio de labores como la siembra de árboles bajo el direccionamiento de la Secretaría de Asistencia Agropecuaria y Medio Ambiente, así como contribuir en el cuidado de la naturaleza. Esta actividad fue liderada por el área de gestión ambiental y talento humano. La idea era incorporar a los funcionarios del instituto para que adquirieran ese conocimiento y esa conciencia ambiental acerca de qué podemos hacer para conservar nuestro medio ambiente. Tuvimos una buena compañía de nuestros funcionarios, aproximadamente 20 de ellos. También contamos con el acompañamiento de la Secretaría Ambiental, la CEDAMA, quienes fueron los encargados de darnos los lineamientos y los parámetros del lugar, las especies a sembrar, el modo de siembra, para que los árboles tuvieran un óptimo crecimiento. Alrededor de 20 funcionarios de esta entidad sembraron árboles de diferentes especies, una iniciativa que busca incentivar a otras empresas a realizar labores que ayuden a la protección del ecosistema. Se sembraron aproximadamente 23 especies, entre ellas unos gualandáis, unos carboneros, unos jazmís del valle. Como te digo, se sembraron en la colina, en las áreas verdes de este condominio, que fueron en el área de la piscina, donde va a quedar la futura entrada del condominio. Las zonas menos pobladas, tenían pocos árboles, entonces por eso fue como la idea de sembrarlas allí. Todo fue una iniciativa, como te comento, de parte del área de gestión ambiental, con el fin de contribuir un poco al medio ambiente, ya que él todos los días nos regala muchísimas cosas. Entonces la idea era eso, que con nuestros funcionarios tuviéramos esa conciencia ambiental de poder aportar algo a nuestro medio ambiente. Infitulúa desarrolla más actividades que prometen mejorar el proceso ambiental, pero ahora se van a enfocar en la siembra de árboles. La idea es que estas actividades sean repetitivas. El sitio nos lo da la CEDAMA, como te digo, ellos son los encargados de dar los parámetros, porque hay ciertos árboles que no se deben sembrar en ciertos lugares, por eso es recomendable que cada vez que sembremos un árbol, sea con el direccionamiento de ellos, ya que ellos son los que tienen el conocimiento en cuanto a ese tema. Entonces los lugares, cuando vayamos a hacer próximas actividades, pues son ellos los que nos van a dar este sitio.